Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. Mi nombre es Logurdes de Santos y si eres nuevo por el canal, hacemos videos para aprender historia de una manera interesante y diferente. El día de hoy vamos a hablar sobre un festival de música que se convirtió en ícono de toda una generación. Se trata del Festival de Woodstock de 1969. Antes de iniciar, solo quiero decir que no creas que no sé que ves nuestros videos y no te has suscrito. Así que, ¿qué esperas? ¡Anímate! Nos hará mucho gusto que formes parte de nuestra comunidad, que por cierto, también se extiende en otras redes sociales que te dejo por acá para que puedas ir a seguirnos allá también y conozcas mucha más historia, además de un poco sobre nosotros. Y bueno, luego de los anuncios, vayamos a nuestra historia de hoy. En 1966, John P. Roberts y Joel Rossiman fundaron Media Sound, un estudio de grabación en Manhattan. Y tres años después, su abogado, Miles Lowry, los puso en contacto con Michael Lang y Artie Cornfield para crear un estudio nuevo en el pueblo de Woodstock, ya que muchos músicos lo visitaban con frecuencia. Al reunirse, surgió la idea de hacer un gran concierto para inaugurar el estudio. Finalmente, terminaron desechando la idea inicial del estudio y decidieron simplemente organizar un concierto con todas las grandes estrellas del momento. Lo primero que necesitaban era un lugar para ofrecer el concierto, y lo encontraron en el pueblo de Wildcube, donde comenzaron a buscar los permisos de las autoridades para realizar el concierto, que en ese momento se llamaba An Aquarium Exposition, donde no solo habría música, sino también arte y otras actividades. Lo siguiente importante eran, pues, los músicos. Y al principio, eso fue bastante mal, ya que algunos no querían aceptar, debido a que en ese tiempo los festivales eran una cosa nueva, y muy pocos habían sido exitosos. Sin embargo, finalmente lograron firmar al grupo Credence por 10.000 dólares, y después de ello, consiguieron otros artistas, como Joe Cocker, Joan Baez, The Jefferson Airplane, entre otros, y la cosa comenzaba a pintar un poco mejor. Ahora, antes de seguir con nuestra historia, tomemos un poquito de distancia y veamos qué estaba sucediendo en esos tiempos. Los años 60 fueron una década en que se vivieron momentos muy tensos, como la crisis de los misiles en Cuba, la lucha por los derechos civiles, el asesinato de John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y Robert F. Kennedy, además de la guerra de Vietnam, que fue de las primeras veces que la crudeza de la guerra fue transmitida por televisión, lo que provocó que la aprobación de la gente hacia la guerra cambiara. Además, Nixon implementó un reclutamiento forzoso por un sorteo en televisión, por lo que cualquiera podía ser enviado a pelear en una guerra que la mayoría no entendía ni aprobaba. La juventud de ese tiempo estaba en contra de la guerra y quería un mundo de paz, algo que muchos músicos del momento expresaban en sus canciones, lo que atrajo a miles al festival. Para los jóvenes que asistieron al festival, este significó la oportunidad de encontrarse con otras personas que compartían sus ideales. Pero no nos adelantemos demasiado, regresemos a donde nos quedamos. Justamente todos los jóvenes que querían asistir al concierto fueron lo que complicaron la realización del festival, pues a darse cuenta los habitantes de Wanky de la cantidad de boletos que se había vendido no quisieron que un evento de esa naturaleza y magnitud se llevara a cabo ahí, por lo que bloquearon el festival apenas unas semanas antes de la fecha en que se tenía programado. Como ya tenían tantos boletos vendidos y habían contratado tantas bandas, decidieron no cancelar y por una semana se dedicaron a buscar un nuevo lugar hasta que encontraron a Max Yasko, un granjero de Woodstock, que aceptó un trato para dejarles usar sus tierras para organizar el festival. Muy pronto también lograron los permisos necesarios en los que declararon que esperaban un máximo de 150.000 personas en los tres días que iba a durar el festival, un número que finalmente se quedó muy, pero muy chiquito. Una semana antes del festival se estaban llevando a cabo todos los preparativos necesarios, entre ellos construir el escenario y cercar el terreno, cuando, para sorpresa de todos, muchos jóvenes comenzaron a llegar con tiendas de campaña para quedarse ahí unos días antes del festival. El tráfico para llegar a Woodstock era tanto que había carros parados por kilómetros y finalmente los dejaron ahí para llegar caminando al festival. El día en que el festival debía iniciar apenas habían terminado de construir el escenario y por la cantidad de gente que ya estaba ahí no habían podido cercar el lugar, por lo que tomaron la decisión de declarar el concierto como gratis, lo que hizo que aún más personas llegaran al concierto, ya que muchos llamaron a sus amigos y les avisaron que fueran al festival. El festival inició el 15 de agosto de 1969 con la actuación de Richie Havens, que era el único que estaba ahí, ya que por la cantidad de coches que había era casi imposible para los músicos llegar al evento, por lo cual terminaron consiguiendo helicópteros para llevar a los artistas y que pudieran presentarse en el festival. De esa manera, el día tuvo muchas presentaciones increíbles que terminaron con la cantante Joan Baez. Maybe the best thing for everybody to do, unless you have a tent or some place specific to go to, is carve yourself out a piece of territory, say goodnight to your neighbor, and say thank you to yourself for making this the most peaceful, most pleasant day anybody's ever had this kind of music. Debido a que los organizadores esperaban a máximo 50.000 personas por día, la comida que estaba calculada era mucha menos, al igual que los suministros médicos, y ambas cosas se habían terminado por completo para el segundo día. El gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, había estado al tanto del evento desde el principio, y amenazó con mandar a la Guardia Nacional para controlar la situación y poner fin al festival. Sin embargo, al final comprendió que esto no iba a salir bien y en su lugar envió helicópteros con suministros médicos. El asunto de la comida, por otro lado, fue atendido por los mismos habitantes de Woodstock, que al enterarse de la situación, decidieron mandar todo lo que pudieron para ayudar y que de esa forma el festival continuara, con actuaciones que ese día incluyeron a Santana, Grateful Dead, Credence, Janis Joplin, The Who, entre otros. La mañana del último día oficial del festival comenzó con un discurso de Max Jasker, el dueño de las tierras, que dijo lo siguiente, I'm a farmer. I don't know... I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. But I think you people have proven something to the world. Not only to counter Bethel or Sullivan County or New York State, you've proven something to the world. The important thing that you've proven to the world is that a half a million kids and I call your kids because I have children that are older than you are. A half a million young people can get together and have three days of fun and music and have nothing but fun and music and I got pleasure for it. El encargado de abrir las actuaciones de ese día fue Joe Cocker. Después de él comenzó una lluvia torrencial que paró todo por horas. Sin embargo, las personas se quedaron a esperar y después de la tormenta incluso estuvieron jugando en el lodo. Las actuaciones continuaron a las 8 de la noche y terminaron con la presentación de Jimi Hendrix que comenzó a tocar a las 8.30 de la mañana del día siguiente y después de su actuación los pocos asistentes que aún estaban ahí se retiraron sabiendo que habían sido parte de un pedacito de historia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué te pareció la historia de este festival? ¿Ya la conocías? Cuéntamelo en los comentarios. Antes de despedirnos, creo que si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que regálanos un like y compártelo con alguien más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!